Y a los docentes nos toca la responsabilidad inmensa, tal y más grande que nunca, de modificar pequeños universos. Sabemos que lo que hagamos o no hagamos, lo que digamos o no digamos, cómo nos comportemos, cómo vemos el ejemplo o no, esos universos tendrán una guía hacia un lado o hacia el otro. Y yo, docente misionero, y lo digo con conocimiento de causa, y le hablo a ustedes, queridos colegas, lo veo como está esta hermosa escultura, nos enfrenta al alumno, al lado del alumno, al lado del alumno. Yo tengo esa íntima convicción que la escuela si es, si fue siempre la piedra basal de cualquier construcción social, de cualquier construcción en cualquier lugar del mundo, hoy, en la Argentina, ¿por qué cuidamos tanto a la escuela? ¿Por cariño a la escuela? Obviamente sí. Pero sobre todo porque estamos, y estoy como ciudadano, convencido que la única certeza donde uno puede apalancarse hacia el futuro y modificar mundos, mundos en la escuela, y son ustedes, queridos colegas, la responsabilidad de ustedes, y el orgullo que siento, porque sé que esa responsabilidad la asumieron, la asumen todos los santos días. Y eso es una cosa que no se ve, que emociona. Saben que nuestros chicos están en buenas manos, en manos extraordinarias.